¡Aplausos! 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 Todo el mundo se prendió, todo el mundo se prendió. Quien la peza más doloroso, todo el mundo se prendió. Pero que siga la paraza, con un agua tan finero. Pero que siga la paraza, sin amistad como te quiero. Pero que siga la paraza, con un agua tan finero. Que lo que siempre va a pagar la renta Que sabes cómo te quieres, te raro, cómo te quieres En tu mirada, vaya adrenalina Suyo junto merezco vitamina Me gusta lo que haces, también nadie me apunta Que en tu cuerpo solito se apunta Que siga la pasada, que baile todo el mundo Que hacer pausa para el otro mundo No se te olvide, papo, no, no, no Que la noche comienza, que va a ser loco Todo el mundo se prendió, aquí en la venta mandó Todo el mundo se prendió Todo el mundo se prendió, aquí en la venta mandó Todo el mundo se prendió Todo el mundo se prendió, aquí en la venta mandó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!